Es un honor Vive para servir ¿Qué hemos de aprender del otro? Te deseo una determinación inquebrantable Caminamos esta senda juntos Elevémonos entre nosotros Caminamos 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 ¿En qué templo entrenas? Camina con valor Espero te fuera servido este video Y si quieres suscríbete a mi canal principal Donde subo videos de go comentados Y sigue en mis redes sociales Bye bye